Que buena suerte, que divino, volver a verles, amigos míos Si hubieran cuantas veces, soñé con este encuentro, ansiaba este momento Y hoy que los vuelvo a ver, que buena suerte y que divino, volver a verles, amigos míos Que felicidad, creí que nunca más, yo volvería a encontrarles Y hoy por casualidad, que divina es la ciudad Oh sorpresa tan grande, los vuelvo a ver En el mismo lugar, donde nos conocimos Los vuelvo a ver En el mismo lugar, donde nos desperdimos Que felicidad, creí que nunca más, yo volvería a encontrarles Y hoy por casualidad, que viste a vejias antes Que sorpresa tan grande, que sorpresa tan grande, los vuelvo a ver Después de siete años, en el mismo lugar, donde nos desperdimos En el mismo lugar, donde nos desperdimos